No he visto a nadie, no he visto a nadie en toda la partida. Ah, alguien, 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 alguien. Hola, papá, estoy ocupado haciéndome famoso, espera. Sales en internet, sales en internet. Quiero que me juzguen y quiero que me digan gay por YouTube. You still live here, no me saco esto. Joder, qué épico, tío. Hola, bienvenidos al mejor juego de Call of Duty. Hola, Miqueas, di algo. Hola, algo, algo. Muy bien. Estoy con Miqueas. Es un buen amigo. Y eso, hace un montón que no juego. De hecho, hace un montón que no jugamos al Call of Duty en general. O sea, en Black of Flames lo tengo abandonado. ¡Qué burra, maldura! Te invito. Vale. Entonces está mi cara, ¿no? Has puesto... Que no va a estar tu cara. Que no puede estar tu cara. 2.0. 2.0, coño, quiero... Que no puedo grabarte en 2.0, si no tienes cámara, grabate tú. Y luego me lo pasas. ¿A qué jugamos? Lo último que jugué es guerra terrestre. ¿Guerra terrestre mismo? No sé, las extiendo. Solo tengo frango tirador, me parece. Vale, tengo esta. Guerra terrestre es muy loco, ¿eh? Loco, muy crazy, todo. Da igual. Combate ha muerto por equipos, lo normal. Vale. Marica. Me da todo el sol. Marica. Marica. Pero si bajo aquí... Me parece que me va a ver demasiado. ¿Estoy contigo ya? Sí. Vale. Colisión, Dios, es mejor mapa de todos. Sí, señor. Colisión mola, tío. Ya me han quedado aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera. Todavía suena demasiado. Ay, man. Cadeo. Hola. Oh, 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 oh. Vamos, vamos a matar gente. Por la derecha, por la derecha. Vamos, vamos. Oh. Este es el gameplay de arma. Luego subiré el gameplay de frango tirador. Ah, yo voy a sniper ya. Yo no me corto pelo. Estaba de la arma. Pero yo voy a... Oh, my God. Oh, Dios. Es raro. Puto titán. Puto titán. Puto titán. Yo me he caído, no sé, Nico. Oh, headshot. Me siguen, me siguen. Oh, my God. Oh, Dios. Puto titán. Es una puta mierda, tío. Sí. Oh, dos headshots. Sin titán todo estaría mucho. A ver, mía, mía, mía. No va a caer, 24. No ha matado a nadie. Ah. Mira, aquí el cuchillo me ha matado. El cuchillo es la puta, polla. LOL. Había un tío al día. Vestín y meigo. Vestín y meigo. Vestín y meigo en el aire. Vestín y meigo en el aire. Creo que hay mucha gente, ¿no? Seis. Somos hijos. Sí. Lo que pasa es que el mapa, los mapas de aquí eran más pequeñitos. Deja y que el. Oh, mierda, tío. No lo ha matado. Joder, hermano. Dos. Dos. ¡Ah, mierda, me he cagado! ¡Ah! 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 ¡Me vas cagando! ¡Ah! ¡Sorrigo, tío! ¡Qué río! Y me cae una granada en el cielo Es que me da pena perder, me da pena hacer una mierda de partida ¡Cuánta gente! ¡Ah! Es que no sé, me pierdo que está como... Mira, reaparezco y me matan y me mato yo ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ah! ¡Gol! Vamos a entrar en una partida empezada Edita mi puntuación y quiero un 10-2 Vale, lo cambio y te pongo un 10-2, ¿vale? Vale Echamos otra, así con la ropa A mí es que yo amo el franco este yo voy a jugar el franco todo el rato Tú juegas con franco, tío Yo voy a jugar con arma y la siguiente con... Que le salga de los huevos O sea, de eso ¿Estoy saliendo guapo o no? Sí, sabes bien, te voy a poner una foto Mira, si aquí estoy yo Te la voy a poner A ver, donde te pongo la foto Aquí, debajo Debajo de mí, ¿vale? Te pongo una foto Una foto tuya haciendo los gilipollas así Pero todo el rato, tampoco quiero... Quiero que la gente mire el vídeo, no quiero que estén todo el rato... Vale, pues así, intermitente Intermitente, perfecto O sea, cada 10 segundos la pongo 5 segundos Bueno, pones mi nombre en Google y sale Y sale mi foto, sale la foto Mi foto, la foto ¿Qué tenéis que poner? A ver, ¿qué clase tengo? Pues ni siquiera lo he visto Bandolera, fuerza vulnerante, silencio mozal Hay un luz roja Hay un luz, hay un luz roja Un luz dorada, ¿qué coño digo? Luz roja, es que está nervioso Como estás en... 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 que vas a salir en internet ¡Señor yo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Sales en internet! ¡Sales en internet! Quiero que me juzguéis, quiero que me juzguen en los comentarios Decid que sois muy gay ¿Eres gay? Que lo digan en los comentarios, quiero sentirme guay Quiero que me digan gay por Youtube Se va a hacer larga la... el vídeo Se va a hacer largo, progresando partidas Claro, lo largo Lo voy a hacer largo como tu pene Es mío, el primero que salga por ahí es mío No va a salir nadie, tío Que no va a salir nadie, que se van todos por abajo, míralos. Hijo de puta, campero, cabrón, en la puta esquina, esperando. No, muere, muere, no veo, estilipando, fíjate. No veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie. Estoy muy perdido en este juego, sobre todo, en general. ¡Los oigo! ¡Dropshot! ¡Oh, mierda, alegronada! Martirio, tío. Casi me lo gano. Bueno, a mí le he dado. Qué bonito, qué bonito. Es que no he visto a nadie todavía, tío. No he visto a nadie, no he visto a nadie en toda la partida. Alguien, 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 alguien. Me cago en la puta. Pero si no te han matado. Ya, pero están aquí, están aquí. Martirio. La verdad es que esta mirilla, la mirilla de la G36C, podría ser mejor. ¡Oh, mierda, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Muere! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Bitch! ¡Make that! ¡Oh, chaval! ¡Madre mía, que profesional! Profesional. Profesional. Muy profesional. Te sigo, te sigo, te sigo, vamos, izquierda, 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 de abajo, muerto, muerto. ¡Dios mío, venía, venía! ¡Obvia, tío radar, tío radar! ¡Hostia, lo tenemos detrás! Está debajo, está debajo. Va a morir ese hijo de puta. ¡Muere! Hostia, qué cagada. Vale, vale, no pasa nada. Tenemos todo bajo control. Como casillas. Alguien va a entrar por esa puerta. Alguien va a salir. Alguien va. Alguien va a salir o alguien va a entrar. ¡Oh, yeah! ¡Qué demonios está ocurriendo! Venga, le voy a esperar aquí. Como un camper. ¡Ahhh! Ahhh! ¡Ahhh! ¡Todo el cargador! ¡Todo el cargador! ¡Qué manco, chaval! Como voy, 5-4. Soy el primero del equipo. ¡Pues ya está explotada, está explotada! ¡Está explotada! Yo llevo 4-0 chaval, estoy OP. Y no camping, ¿eh? Y no camping. ala ya muerto oh my gosh vamos ganando, vamos ganando yeah yeah look at this move me van a matar me van a matar por hacer el gilipollas corrección conoco a tu madre oh que quick as on your face oh oh dios mio pon eso, pon este quick pero como quieres que lo ponga tio apañatelas coño, eres el youtuber vale vale, yo me las apaño te pongo el quick que manco tio estoy manqueando joder, joder, un puto coche ha explotado ya voy 5-5, de repente eh espera que me curo que me curo hijo de puta, va a venir corriendo a por mi trickshot probaso probaso como dios santa yo jugaba bien a esto, creo recordar yo tambien, es que no bueno, mas o menos me tocan al timbre, me tocan al timbre Sandra 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 vas a salir en youtube que lo sepas ataque aario pues dile que diga algo aunque sea Sandra ostia nooo ha cubierto es papá muy bien vale 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 los pillo por detras mierda no 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 hay muchos en ese sitio en ese sitio que no me da tiempo de recargar espera que va a venir uno por aquí y otro por la izquierda oh dios mio mira 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 que buena acampada chaval oh yeah oh joder hermano mira mira helicóptero helicóptero vamos a petar me cago en el cielo venga va aparece venga va oh dios oh dios oh dios oh dios entra entra marica viene por el otro lado no esta ahi hola yo dios estoy to callao estoy to concentrado ahí intentando pillarlo pero no es que no vea nadie hola papá estoy ocupado haciéndome famoso espera si estas en youtube creo que pasa si estoy ocupado haciéndome famoso es que capullo y eso que coño es mi padre cobro que pasa chaval que pasa que tal me oye estoy grabando lo voy a subir a youtube bien mas o menos si pero que me cago en el cielo tío venga estamos todos en la puta casa esta me tiro una granada estamos jodidos hay que no salgo coño dejadme pasar imbéciles de calle de calle que cabrones nos están dando pal pelo eh fíjate que son los feeders los de nuestro equipo tengo que inventar el 3.0 tío 3.0 si los videos 3.0 lo inventare yo con mi polla en vez de mi cara oh my god oh my god estoy todo loco tío me cago en la puta que mierda venga venga va que me saco el lo tengo ahí lo tengo ahí ya joder hermano si si quedan dos y ya hemos acabado dicho que lo tengo ahí holo hijo de puta me ha hecho un trickshot maravilloso pues nada hasta aquí 13 minutos no está mal ahora lo haré el de francoteador venga hasta luego au putas